En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de describir cómo el análisis de varianza ayuda a los gerentes. Si vemos una pregunta de discusión como esta o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo es generalmente expandirla. Queremos escribir más en lugar de menos. Si escribimos más en una pregunta de ensayo, es más probable que recojamos los puntos que se están buscando. Si escribimos más de lo que se necesita, entonces generalmente no perdemos puntos por escribir más de lo que se necesita. Lo mismo ocurre con las discusiones. Entonces, realmente queremos expandir el tema, en general, obteniendo más puntos por más en lugar de menos. Así que eso va a ser parte de nuestro objetivo. Claramente, dentro de esta pregunta, tenemos el componente del análisis de varianza. Así que primero queremos considerar qué es lo que queremos describir, qué es el análisis de varianza y luego podríamos poner y podemos ampliar eso, ponerlo en contexto en términos de cómo se usaría, cuál sería el proceso normal en el que se usaría. Ahora bien, el análisis de varianza suele comparar los resultados reales con los resultados presupuestados, y los resultados presupuestados a menudo se denominan estándares. Por lo tanto, el análisis de varianza a menudo se divide en estándares, estándares que son una especie de elementos presupuestados a estándares, posiblemente desglosando el presupuesto un poco más en componentes de lo que podemos ver en un estado financiero presupuestado, en un estado de resultados presupuestado, ya sea un estado de resultados normal o un margen de contribución integral, tipo de estado de resultados, los estándares luego los dividen en los componentes, estándares más refinados que luego podemos usar para hacer una comparación con los resultados reales. Y, por supuesto, la varianza entonces es otra palabra para la diferencia. Vamos a ver la diferencia entre los estándares o los números presupuestados. Lo que realmente sucedió con esa diferencia se llama la varianza, el cambio que puede ser favorable o desfavorable, por lo general los enumeraremos como favorables o desfavorables, y luego entraremos y les haremos los cambios que consideremos oportunos. Avanzando en el proceso para el análisis de varianza. Entonces, le damos un paso atrás más y ampliamos esto más, sería algo así como un tipo de proceso de presupuestación, en cuyo caso estableceríamos los estándares, estableceríamos los números del tipo de presupuestación, estableceríamos los estándares, luego ejecutaríamos el periodo. El periodo real pasaría y al final del periodo, sabríamos cuáles son los números reales y entonces podríamos hacer una comparación entre los números estándar, los números reales, que son la diferencia, que es la varianza. Podríamos ver esas diferencias, que son relevantes, que son materiales, y luego podemos analizar esas diferencias, tratar de ver por qué se han producido esas diferencias. Así que vamos a hacer un análisis de esas diferencias y luego, en base a ese análisis, vamos a crear nuevos estándares que podríamos usar para comenzar el proceso de nuevo. Así que ese va a ser el proceso general. ¿Por qué es útil para los gerentes? Porque, por supuesto, nos va a ayudar a centrarnos en los componentes específicos con los que necesitamos ayuda. Incluso más que un presupuesto estándar, a menudo un presupuesto estándar a menudo desglosa las diferencias entre lo que presupuestamos en las partidas en el estado de resultados, a través de lo que realmente sucedió. Luego, a menudo desglosamos eso aún más. Por ejemplo, si estamos hablando de los materiales directos, y hay un cambio en los materiales directos entre el presupuesto y lo que realmente sucedió, podríamos desglosarlo aún más en sus componentes, siendo sus componentes el cambio en el precio. Hubo una diferencia en el precio, hubo una diferencia en la cantidad que se utilizó, y ese análisis de varianza más detallado nos ayudará básicamente a ir al departamento correcto, y analizar dónde se realizará el cambio específico. Realmente nos ayuda a juzgar a la organización de manera justa en función de datos reales. Así que podemos entrar y decir, oye, aquí es donde está el problema y realmente pensar en cómo podemos mejorar y dónde exactamente podemos mejorar, eliminando parte de la incertidumbre en eso. Así que...